Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Barricade de la nueva película de Transformers 5 The Last Knight, clase deluxe. Y pues un nuevo molde para este personaje que ya ha salido en varias ediciones de las películas. Y pues aquí está, ya llegaron a México, ahorita se van a poder ir a Walmart, pero se van a dar con la sorpresa de que no están baratas. Y bueno, ya hablaré de eso más adelante. Pues aquí está amigos, viene en un, a diferencia de los otros Barricade, viene en un color azul oscuro, bastante bonito. Trae ahí sus detalles de polis y acá pues la famosa leyenda de, ¿cómo se dice? To Punish and Slave, para esclavizar y castigar. Y pues ahí vemos algunos detalles de pintura. Ya no trae detalles que venían en otras versiones de la figura, pero pues ahí está. Aquí abajo pues vemos, ya sabemos que son unos Shellformers estos. Y vamos a quitarle estas armas, que se me hicieron interesantes, ahorita las vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo junto con, junto con Berserker, para ver el tamaño de las dos figuras. Ahí los tenemos. Son de tamaños muy similares, vamos a dejarlo por acá. Y algo que no me gustó para nada de esta figura es este... Sinceramente estoy arrepentido de haberlos comprado, tanto este como Berserker. Ahorita les voy a decir por qué. El diseño de los brazos aquí no está bien logrado. Está provocando que no embonen bien las piezas. Ahí se ve. Y esto pasa de los dos lados. Así que si quieren embonar las piezas como debe, van a... Les va a costar trabajo. Espero que solo sea mi figura, pero resulta que no es solo esta. También el Berserker tiene sus detalles. Y pues vamos a transformarlo de una vez, ¿no? Para empezar, lo que voy a hacer es de aquí. Vamos a separar esto. Y de acá atrás también. Tiene unas muescas ahí, ahí están. Ahí está, de acá, ahora de acá. Y levantamos todo este... Todo el techo, lo levantamos. Ahí está. De esta manera. Lo que son las puertas, pues las vamos a doblar hacia adentro. Otra cosa que no me gustó es que todo el... Todo el techo por completo es una sola pieza. Algo que sí lograron bien en el Berserker es este... Crank case. No, Berserker. Sí, Berserker. Es que todo lo que es el techo se colapsa, se colapsa. Son paneles, paneles. Y queda bastante compacto. No así con este Barricade. Que definitivamente, pues ahí dejaron todo el armatoste ahí detrás. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es... De aquí, pues vamos a separar lo que van a ser los brazos. Vamos a sacar. De esta manera. De aquí vamos a subir. Doblar. Subimos. De aquí vamos a doblar los brazos. De aquí también vamos a bajar. A subir. Y vamos a echarlos para adelante. Ahí está. Doblamos los brazos. Ahí está la articulación hacia adelante. De aquí abajo, pues vamos a separar los pies. Damos vuelta. Estos paneles los echamos así, hacia atrás. De aquí otra vez. Separamos. Doblamos. Echamos hacia atrás. Giramos. Y listo. Ahí está. Ya Barricade. Casi terminado. Ya nada más colapsamos. Lo que es el techo. Y queda así. De la parte de atrás. Esto es lo que no me gusta. Siento que está demasiado grande. Pero bueno. Así es como le dejaron. Y pues ahí está. Vamos a echar para atrás la toma. Sí puedo comentar que. La combinación de colores de los plásticos. Porque hay muy poca pintura. Pinturas. Aquí son estos detalles en colores. Aquí los de las luces. Que por cierto están mal aplicados de este lado. Siento que están mal aplicados. Los blancos. Y ya. Todo lo demás son piezas de color plástico. Lo cual este. Al ser de diferentes colores. Creo que se ven bastante bien. Vamos a hacer un acercamiento a la cara. Para que se vea un poco de detalle. Por el color. Por el color de la cara. Este pues. Espero que se vea ahí con luz. Un poquito de detalle. Creo que se ve bien. Y guardo un poquito la estética. Un poquito solamente la estética. Creo. Del antiguo Barricade. Los ojos si. De plano son como tres ojos. Es más o menos así como se ve. O están mal pintados. La verdad. Ando un poquito mal de la vista. Así que no voy a. Ahondar mucho en ello. Trae. Bueno. Vamos a ver las articulaciones. Los brazos los puede girar completamente. Los. Los antebrazos. También los puede girar completamente. Las articulaciones. Aquí del codo. Llegan hasta ahí. Las manos. Vienen en un. También pueden girar completamente. Iba a decir. Ball joint. No tiene articulación en la cintura. Las piernas. Pues las puede doblar. Bastante bien. Ahí se alcanza a ver. También las puede girar totalmente. Y este. Y pues el pie. Lo levanta. Como parte de la transformación. No propiamente. Una articulación hecha para. Eso. Y pues la cabeza. Viene en un. Pareciera que es un ball joint. Porque puede moverlo un poquito. Un poquito hacia arriba y hacia abajo. Y se alcanza a ver. Y hacia los lados. Trae una pieza aquí atrás. De otro color. Que se me hace. Curioso. Pero bueno. En el panel que queda aquí atrás. Trae un detalle. Que se ve agradable. Y pues se agradece. Que le hayan dado cierto. Detalle ahí. Pues bueno. Ahí está. Si parece policía el cuate. Así como lo ve. Así como lo estoy viendo. Parece que trae botas. Trae sus armas. Trae aquí una. Eso sí. Se esmeraron un poquito. En los detalles. Trae una macana. Lo cual. Pues está. Bastante chido. Porque pues puede agarrarla. Así como policía. Puede agarrarla aquí. Y si le das un. Trancaso. Pues te lo desvía. Con la macana. No está. Está bien el detallito. Trae una pistola. Y además. Trae unos orificios. Aquí en las piernas. Para poder. Este. Cargar con estos accesorios. Y no necesariamente traerlos. Este. En las manos. Ahí está. Como todo. Un. Este. Un largo. El largo brazo. De la ley. Y este. Esta arma. Pues son varios cañones. Que se doblan. Bueno. Son. Se hacen círculos. Y pues sí. Se doblan. Y. Con unos postes. Que trae aquí. Que son los mismos. Con los que se sujeta. Vamos a ver. Si no me equivoco. O es del otro lado. Sí. Son de aquí atrás. Ahí está. Lo ponemos así. Y envolvemos el brazo. Y ya queda un arma así. De. De múltiples. Cañones. La cual se ve. Pues se ve. Se ve interesante. ¿No? Ustedes como la ven. Pues ahí está. Amigos y amigas. Este. Vamos a. Ponerlo en comparación. Aquí al. Al vi. Este es de la. Película de Age of the Extinction. Y pues. Ahí está. Más o menos. Tienen el mismo. El mismo tamaño. ¿No? Este vi. Es. Prácticamente. El mismo molde. Que el nuevo. Que salió. De esta línea. Y. Pues si ya tienen a este. Omitan el comprar el otro. Definitivamente. Se ve. Mucho mejor este. Pues ahí lo tenemos amigos. Ahí. Así queda ya. Totalmente transformado. Ahí pueden ver el detalle. Por atrás. Se ve bien. Salvo esos dos detallitos. ¿No? Que tiene. En las. En las partes de enfrente. ¿No? Donde no embonan bien las piezas. Creo que. De las dos figuras. Es la más decente. Ahorita vamos a verla. Vamos a ver la otra. Y pues ahí la tenemos. Pues es todo por el momento amigos. Este es. Barricade. La nueva línea. De Transformers. De Last Night. O Transformers 5. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Yo soy Trooper. Chao. 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 Chao.